Listo. Entonces estábamos viendo en la clase anterior los sistemas de fuerzas y cómo se definen las fuerzas. Cuando las fuerzas son aplicadas sobre la misma línea de dirección se dice que el sistema de fuerzas es un sistema de fuerzas colineal. Cuando las fuerzas son aplicadas en líneas de dirección paralelas se dice que el sistema de fuerzas es paralela. Y finalmente cuando las fuerzas son aplicadas sobre un punto o pasan por un punto, por un mismo punto las fuerzas entonces se dice que el sistema es de fuerzas concurrentes. ¿Ya? Así que veíamos la clase anterior. Veíamos por ejemplo un sistema de fuerzas paralelas o colineales, perdón, colineales porque se aplicaban sobre la misma línea de dirección. Este ejemplo es el de un carretón jalado por un caballo y una mula por ejemplo. ¿Ya? Se representa ya mediante un esquema. El rectángulo representa al carretón y a las fuerzas ejercidas por el caballo directamente una flecha. La fuerza ejercida por la mula, otra flecha. Ambas generan una fuerza resultante que es igual a la suma de estas fuerzas. Cuando las fuerzas son colineales y están aplicadas sobre la misma línea de dirección, es sencillísimo. Lo único que hay que hacer es sumar los módulos tomando en cuenta el sentido. Si las dos fuerzas están en el mismo sentido, se suman. Si las dos fuerzas tienen sentido opuesto, restamos la que tiene mayor módulo y la que tiene menor módulo. Y la fuerza resultante va a tener la misma dirección, el mismo sentido, perdón, que la que tiene mayor módulo. La fuerza resultante siempre es igual a la sumatoria de las fuerzas para el caso de las fuerzas colineales. Un ejemplo de fuerzas colineales es cuando se jalan las cuerdas, ¿no es cierto? Si la resultante de las fuerzas es cero, se tiene equilibrio estático. Si la sumatoria de fuerzas es cero, se tiene equilibrio estático y no hay movimiento para ninguno de los lados. Sin embargo, cuando hay mayor fuerza hacia un lado que al otro, sí se tiene una fuerza resultante en uno de los dos sentidos. ¿Ya? Eso para las fuerzas colineales. Las fuerzas concurrentes se dan cuando la línea de aplicación sobre el cuerpo, la línea sobre la cual la fuerza ejerce su acción sobre un cuerpo, pasa por el mismo punto de ese cuerpo. Entonces, miren ahí, la fuerza uno está pasando por esta línea de dirección. ¿Ya? La fuerza dos en este caso pasa o se aplica sobre esta línea de dirección. Miren, la fuerza uno se está aplicando, es como si una mano empujara a un vehículo desde atrás. La fuerza dos es cuando un vehículo, cuando una persona está empujando desde arriba. La fuerza tres es la fuerza normal, que es la fuerza resultante de la reacción del peso de cualquier cuerpo ejercido sobre una superficie. Eso lo vamos a ver a más detalle en el tema de dinámica. Pero una fuerza hacia arriba, a ver por qué la hacia arriba. Y esta otra fuerza inclinada también hacia abajo, que puede ser, por ejemplo, una carga que tiene el vehículo que estamos empujando. Entonces, si se fijan, todas esas fuerzas, todas esas fuerzas pasan por la misma línea de dirección. Perdón, pasan por un punto. Por ese puntito, pasan todas las líneas de dirección de estas fuerzas. A eso se le llama un sistema de fuerzas concurrentes, que al final de cuentas, todas las fuerzas pasan por un mismo punto. En muchas ocasiones se considera a un sólido rígido, como este, que no se deforma, que es lo que vamos a estudiar en esta materia. Se las considera como una partícula. Se comportan como si fuera una partícula. Si nosotros empujamos el auto desde el parachoque de atrás, vamos a lograr que avance hacia adelante. Si el auto está apoyado sobre el piso mediante sus ruedas, va a haber una fuerza normal hacia arriba. Va a haber otra fuerza hacia abajo, que es la ejercida por la fuerza de gravedad. Y es el peso del vehículo, que es igual a la masa, por la aceleración de la gravedad. Y otras fuerzas más. Entonces, miren, este sistema de fuerzas son concurrentes. ¿Y cómo se los representa? Mediante un sistema de ejes coordenados, con las coordenadas rectangulares, donde los principales ejes son el eje X, el horizontal, y el eje Y, el eje vertical. Entonces, ahí se las representan las fuerzas concurrentes, pero se las traslada, de tal manera que todas partan del origen. Miren, la fuerza 1 la vamos a trasladar, y ahí está, parte del origen. La fuerza 2 la trasladamos sobre esa misma línea de dirección, para que parta por ese puntito del cuerpo. A ese puntito, esa partícula, la vamos a considerar como nuestro origen de este sistema de coordenadas rectangulares. ¿Ya? Ahí está trasladada la fuerza 2. La fuerza 3 la empujamos hacia arriba, sobre ese carril de dirección, y obtenemos la fuerza 3 igual, partiendo todas del mismo punto. Por eso se llaman fuerzas concurrentes. Ahora, en este sistema de fuerzas concurrentes, miren, todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, es como si estuvieran jalando al cuerpo en distintas direcciones, a partir de su centro, centro de gravedad, centro de más, es decir, una partícula que representa el comportamiento de todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, la suma de todas estas fuerzas nos va a dar una resultante. ¿Ya? Las resultantes ya hemos aprendido a calcularlas en el capítulo anterior del análisis de magnitudes, entre ellas la de las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales tienen módulo o tamaño, tienen dirección, que es la línea sobre la cual se aplica la fuerza o el vector, y el sentido que nos indica la flechita, hacia dónde está ejerciéndose la fuerza en esa dirección. ¿Ya? Ahora, hemos aprendido a sumar las fuerzas. ¿Cómo? Hay dos métodos. El método del paralelogramo para ir sumando de dos en dos. Cada fuerza parte del mismo punto del origen, y las trasladamos a la punta de la otra fuerza, una paralela. Unimos esas dos, y vamos a tener la resultante. Miren, por ejemplo, de la fuerza dos y la fuerza tres. Yo trazo la paralela a la fuerza uno. Ahí está la paralela. Esta le puedo llamar fuerza uno prima. Uno prima. Es la misma, solo que la trasladé. Es su equipo lente. Sabemos que podemos trazar en una paralela en otro lugar. Eso es una propiedad de los vectores. Y aquí voy a trazar una paralela a esta fuerza F3. La paralela, ahí está. La punta de la flecha de la fuerza tres prima. Le pongo prima porque es su equipo lente, no es la que sale del origen. Ahora, para sumar estos dos mediante el método del paralelogramo, lo que hay que hacer es trazar una línea que va desde el origen de las dos fuerzas hasta el punto donde se encuentran las cabezas de las dos paralelas. Y esta sería la resultante, la resultante de uno y tres. Ya, resultante de la fuerza uno y con la fuerza tres. Luego, a esta resultante tendríamos que sumarle esta otra fuerza, la cuatro. ¿Qué hacemos? Trazamos una paralela sobre esa línea y unimos el origen con ese punto final y va a estar más o menos por acá la resultante de la fuerza, esta resultante de uno y tres y de la fuerza cuatro. Ahora, para la resultante de esa última fuerza que hemos hallado con la fuerza dos, trazamos una paralela. Miren, esta paralela la voy a trazar. Más o menos así. Y la resultante final de todo el sistema es esta de acá. ¿Ya? Otra forma de hallar la fuerza resultante mediante gráfica es la siguiente. Fíjense, tengo la fuerza uno. A continuación, yo trazo una paralela de la fuerza tres. Aquí está. Ya está. Este otro es el método del polígono. Con la línea verde voy a hacer el método del polígono. En la cabeza de esta fuerza tres voy a poner la fuerza dos. Ahí está. La fuerza dos. A ver, volvamos. Vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Bien, entonces, aquí está la fuerza uno. A continuación de la fuerza uno, trazamos a la fuerza dos. Más o menos ahí. A continuación de la fuerza dos, la fuerza tres. Más o menos ahí. A continuación de la fuerza tres, la fuerza cuatro. Más o menos ahí debería haber estado la resultante real de este gráfico, ¿ya? Este gráfico no es el exacto. Bien, entonces, vamos a continuar nosotros y vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, este. Hallar la fuerza resultante del sistema de fuerzas dado por estas líneas. Jóvenes, terminaron de copiar este gráfico. Voy a borrar todas esas líneas que puse y que no permite que esté muy claro, ¿ya? Me gustaría que termines de copiar este gráfico para que continuemos con el ejemplo. Voy a poner, renovamos la grabación y en un sistema de fuerzas concurrentes tenemos que hallar la resultante. Lo vamos a hacer el trabajo analíticamente y gráficamente también. Bien, entonces, vayan copiando estos datos. De este sistema de fuerzas concurrentes tenemos a la fuerza uno con datos. Uno como módulo y cero grados de dirección. De la fuerza dos, dos coma veintitrés siete como módulo y menos veintiséis coma cincuenta y seis cinco con tres decimales. La dirección, el ángulo que nos da la inclinación y la dirección y sentido de esa fuerza. La fuerza tres mide dos coma dos treinta y siete con un ángulo de inclinación de ciento dieciséis coma cinco seis cinco grados. Finalmente, la fuerza cuatro que mide uno coma cuarenta y uno cuatro y con un ángulo de inclinación de ciento treinta y cinco grados. Todos estos ángulos de inclinación son medidos a partir del eje horizontal. ¿Ya? A partir del eje horizontal y en sentido contrario a las manisillas del reloj. ¿Qué significa eso? Que todos los ángulos de dirección se miden a partir del eje X positivo y en este sentido. Si un ángulo de dirección me dice que es negativo, me ven como acá, entonces no voy a medir en este sentido. Si es negativo el ángulo, lo mido en este sentido. Para grados que son negativos. ¿Ya? Si los grados son positivos, entonces se mide en sentido contrario a las manisillas del reloj. En cambio, si los grados son negativos, medimos desde el eje X hacia abajo. Este es el caso de acá. ¿Ya? ¿Ya terminaron de copiar los datos, jóvenes? Bueno, vayan copiando porque quiero que vayan resolviendo ustedes con sus cuadernos. Lo que tienen que hacer acá para hallar la resultante es sumar las fuerzas, las cuatro fuerzas. ¿Cómo se las suma? Ya hemos visto. ¿Alguien recuerda cuáles eran los pasos para sumar fuerzas? O vectores. Que es lo mismo, ¿no? La fuerza es un vector. Así que para sumarlo hay que aplicar las propiedades de suma de vectores y el procedimiento de suma de vectores. Entonces lo primero que van a tener que hacer es representar esas fuerzas. Ahí está la fuerza uno con cero grados. ¿Ya las representaron ustedes, jóvenes? Vayan representando a las otras tres fuerzas. Vayan representando a las otras tres fuerzas. Vayan representando a las otras tres fuerzas. ¿Ya? ¿Ya terminaron de representar, jóvenes? Miren, la fuerza dos dice menos 26,565. Es decir, vamos a medir hacia abajo ese ángulo de 26,565 hacia abajo. Y la longitud va a ser 2,237. Pueden usar las reglas para que se aproximen a esa longitud. ¿Ya? La fuerza tres dice 116. Siempre nos fijamos primero en los grados. 116,565. Hacia aquí son 90 grados. Entonces 116 va a estar por acá. Ahí está. Trazamos primero la dirección en una línea punteada y luego con la regla medimos cuánto es la magnitud de esta fuerza. Finalmente, para la fuerza cuatro dice un ángulo de 225 grados. Es decir, 90, 180, 225 está por aquí. 225 mide exactamente en 2 a este cuadrante. Y ahí está la fuerza cuatro. La fuerza cuatro. Entonces, nos faltan los ángulos. Ahí están. Miren. 90 grados más 26,565 son 116,565. Menos 26 grados, menos 26,565 grados va hacia abajo. Y finalmente, 225 grados es 90, 180 y esta distancia es 45 grados. En total, 225 grados. ¿Por qué yo he puesto estas diferencias? Miren. 116,565. 116,565 menos 90 grados es solo este angulito. ¿Por qué lo he hecho? Porque aquí vamos a trabajar con las coordenadas rectangulares. Y las coordenadas rectangulares las podemos obtener con el seno, coseno, a partir del módulo de esta fuerza. Podemos obtener las coordenadas rectangulares, pero usando este ángulo interior. No vamos a poder hacerla con el ángulo de 116. 116 grados menos 90 grados nos da 26,565. Este otro ángulo de 225 grados no lo vamos a poder usar para hallar las coordenadas o las componentes de este vector en el eje X y en el eje Y. Lo que necesitamos es este angulito y este angulito es 225 menos todo esto que es 180 grados. Ese resultado nos da que el ángulo entre este vector y este eje X negativo es de 45 grados. Finalmente aquí dije menos 26,565 grados menos 26 como es negativo medimos en sentido normal de las mancillas de un reloj. Y ese ángulo interior nos va a servir para aplicar las razones trigonométricas y hallar la componente en Y del vector F2, la componente en X del vector F2. Entonces una vez que ya está graficado, voy a borrar estas líneas que puse ya. Voy a borrar estas líneas que puse. Ustedes recuerden, si quieren las pueden mantener para que entiendan cómo se aliaron estos ángulos, estos ángulos interiores. El ángulo de 116,565 menos este que es un ángulo conocido de 90 grados me da este ángulo interior. El ángulo de 225 grados no me sirve, solo necesito entre este eje principal y este vector. Entonces todo este ángulo es 90 grados más 90 son 180 grados. Le resto esta cantidad, 180 grados, 116,565 menos, perdón, 225 grados menos 180 nos da 45 grados. ¿Ya? Entonces, ahora que ya hemos representado los vectores, que es lo primero que se hace para resolver analíticamente en el ejercicio, Bueno, una vez que hemos representado, tenemos que sumar los vectores para hallar la fuerza resultante. ¿Cómo sumamos los vectores? Dice el primer paso, hallar las componentes de cada fuerza sobre el eje X y sobre el eje Y. Una vez que hallemos las componentes de cada vector, sumamos las componentes en cada eje. Sumamos todas las componentes sobre el eje X, todas las positivas menos todas las negativas, y nos va a dar las resultantes sobre el eje Y. Después sumamos todas las componentes sobre el eje Y, las que van hacia arriba con signo positivo, y las que van hacia abajo con signo negativo. Las sumamos y vamos a obtener las resultantes sobre el eje Y. Finalmente, vamos a expresar la resultante en coordenadas polares, es decir, magnitud y dirección expresada por el ángulo de inclinación. También nos da el sentido ese ángulo de inclinación, así que estaría representado por sus tres elementos el vector fuerza resultante. Esos tres son magnitud, dirección y sentido. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿ya han terminado de representar la gráfica aquí, jóvenes? Vayan copiando estas instrucciones y enseguida comenzamos con la resolución. Pero vayan avanzando. Me avisan en cuanto ya terminen de copiar. ¿Están bien los resultados? A ver, aquí yo voy a escribir así. Entonces, entonces, la fuerza 1 en X vale vale 1. Y también voy a escribir entonces, esa flechita es un significa entonces. También le llaman donde se sigue que es decir, nos dice cuál es la conclusión cuál es el resultado de todo ese grupo de ejercicio. Escribiríamos la fuerza 1 en Y vale 0 porque no tiene componente en el eje Y. Fuerza 1 no tiene componente en eje Y. ¿Ya? Es la fuerza 1. aquí vamos a escribir lo mismo. Entonces, la fuerza 2 en X siempre es bueno que ustedes después de haber resuelto encierren apartito cuál es el resultado exacto. Vale 2. y la fuerza 2 en Y siempre acostúmbrense a hacer ordenaditos en sus resultados para que entiendan mejor al momento de reemplazar valores, al momento de mostrar los resultados al docente. Acostúmbrense a hacer así. Fuerza 2 en Y vale 1. Entonces, miren, ya estoy obteniendo yo los componentes. Si quiero, le puedo poner también un cuadrito. aquí están ese cuadrito que no tengo nada de relleno. Aquí están. Componentes del vector 1 de la fuerza 1 son sobre el eje X 1 sobre el eje Y 0. Para el vector 2 o la fuerza 2 aquí están los resultados. Fuerza 2 sobre el eje X vale 2. Fuerza 2 sobre el eje Y vale 1. ¿Pero por qué está hacia abajo? Porque el ángulo es de menos 26. Entonces, miren, vamos a repasar. Vamos a repasar. 26 grados no es 26 grados es menos 26 grados. Cuando nosotros coloquemos ese signo menos 26 grados van a ver que nos va a dar el sentido en el cual está yendo sobre el eje Y el componente en Y de esta fuerza 2. ¿Ya? Aquí observamos que los componentes de la fuerza 2 son sobre el eje X aquí está fuerza 2 sobre el eje X fuerza 2 sobre el eje Y está acá. Para determinar cuál es el valor de la fuerza 2 sobre el eje X la de fuerza 2 sobre el eje X es la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Por qué por el coseno del ángulo? porque la componente en X ahorita está al costadito del ángulo. Entonces fuerza por coseno de este ángulo nos da la fuerza que está al costado de ese ángulo. ¿Ya? La componente en Y de la fuerza 2 va a ser la fuerza el módulo por el seno de este ángulo que está al frente. Los senos son los que están al frente. Por ejemplo nosotros al ladito de la nariz tenemos los senos nasales y arriba de las cejas nosotros tenemos los senos o el seno frontal. Esos son huequitos donde se acumulan mucosidades donde se acumula el moquito cuando nos agripamos y cuando nos enfermamos mucho nos duelen ¿no es cierto? Nos duelen los pómulos al lado de la nariz debajo de los ojos esos son los senos nasales y encima de la frente están senos frontal o senos frontal están al frente entonces recuerden eso coseno está al costado seno es el que está al frente ¿ya? Para hallar este esta componente en y del vector f vamos a hacer el vector por el seno de este ángulo ¿ya? porque el seno nos va a dar lo que está al frente si queremos hallar la componente en x de este vector f2 f2x va a ser el vector el módulo por el coseno y así hallamos la componente que está al costadito y es lo que hemos hecho acá f2 sobre el eje x esta de acá es la fuerza 2 por el coseno de 26,565 grados pero es negativo veamos en qué afecta el coseno de un ángulo negativo lo veamos ahorita entonces borro y escribo menos 5,6 no hay negativo aquí está menos 26,565 y está escrito ahora le voy a poner negativo ahí está ¿ya? y a ese valor le voy a aplicar el coseno entonces función trigonométrica coseno y el resultado nos sale 0,26.565 negativo ahora a esa cantidad le aplicamos el coseno y nos sale esta cantidad pero negativo no sé si a ustedes les sale así o les sale negativo voy a ver con mi otra calculadora aquí en la en el escritorio menos 26,565 coseno de menos 26,565 0,8 no me da el sitio ¿no? no me da el sitio bueno es positivo en el seno es donde va a influir veamos veamos el coseno de 26,565 es 0,894 entonces la fuerza 2 por este coseno de este ángulo es la fuerza 2 que vale 2,237 por el coseno de menos 26,565 que es 0,894 los dos son positivos y multiplicados nos da 2 por lo tanto la fuerza 2 sobre el eje X vale 2 para esta componente en Y esta sí tiene que salir negativa entonces el seno de menos 26,565 este valor yo creo que nos va a dar negativo aquí verifiquemos ya jóvenes limpiamos la pantalla y decimos a ver menos 26,565 negativo aplicamos la función del seno y el resultado ven efectivamente sale negativo entonces aquí nosotros tenemos que escribir negativo 2,237 por menos 447 da menos 1 que significa que está yendo hacia abajo esa fuerza 2 entonces ya tenemos el resultado correcto ¿listo? entonces por eso es importante el ángulo si el ángulo lo medimos en sentido contrario a las manecillas del reloj el ángulo es negativo y eso nos va a ayudar para saber el sentido de esa fuerza o de esa componente aquí para esta fuerza a ver ¿quieren que haga para la fuerza 3 o para la fuerza 4 jóvenes? la fuerza 3 está lo más fácil esa se las voy a dejar a ustedes yo voy a hacer para la fuerza 4 ¿listo? fuerza 3 2,1 y vamos a analizar la fuerza 3 sobre el eje X y vamos a analizar luego la fuerza 3 sobre el eje Y ¿ya? ahorita yo voy a hacer celos para la fuerza 4 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 sobre el eje X vean la fuerza 4 sobre el eje X va hacia la izquierda nos va a salir negativa ¿van a ver? entonces vamos a escribir podemos escribir todo el ángulo ¿ya jóvenes? desde el origen hasta acá yo puedo usar 45 grados y darme cuenta y ponerle el signo luego pero si mido desde el eje X positivo hasta aquí no van a ser 45 grados van a ser 225 grados entonces va a ser la fuerza 4 por para hallar este este esta componente sobre el eje X tiene que ser por el coseno porque está al costadito de ese año entonces coseno de 225 grados ¿ya? cuando escriba coseno de 225 grados me va a dar el signo de esa fuerza componente sobre el eje X ¿ya? aquí le voy a poner estos subíndices ¿ya? ahora si igual ¿ya? mira entonces el módulo de la fuerza 4 es 1,1,414 por este no es subíndice por el coseno aquí está por el coseno de 225 vamos a la calculadora borro todo y escribo 225 grados y busco el coseno miren me sale directamente con el signo menos 7,07 y nos fijamos el cuarto dígito es mayor que 5 no es entonces lo dejamos tal como está los tres números menos 7 menos 7 con menos 0 0,707 ese es el coseno del ángulo de 225 grados ¿listo? ahora el resultado va a ser 1,214 por el valor que es en este caso menos 0,707 1,414 por 1,414 por caramba 1,414 1,414 por menos 0,707 0,707 ¿ya? y ese tiene que ser negativo cierro el paréntesis y ahora si el resultado es menos 0,996 9,8 quiero redondear a tres cifras nada más nos fijamos la cuarta ¿es mayor que 5? sí entonces le aumentamos una unidad a esta sería 10 se queda 0 y el 1 viene a sumar 1 más 9 10 se queda el 0 y el 1 viene a sumar acá 1 más 9 10 se queda 0 y el 1 viene a sumar aquí y sería menos 1,000 sería el resultado menos 1,123 ¿ya? de esa manera hemos encontrado la componente en x de la fuerza 4 menos 1 va hacia la izquierda entonces usamos el ángulo total medido desde el eje x positivo y nos da incluso el signo de la fuerza componente en ese y escribo entonces la fuerza 4 en x la fuerza 4 en x es exactamente menos 1 ¿ya? ahora voy a escribir aquí la fuerza 4 sobre el eje y la fuerza 4 sobre el eje y está al frente entonces es el seno la fuerza 4 por el seno de este ángulo que es 225 grados fuerza 4 por el seno por el seno de 225 grados y eso sería de la siguiente manera sería 1,414 multiplicado por el seno el seno de 225 vamos a limpiar la pantalla 225 por la función del seno aquí nos dice negativo menos 707 entonces nuevamente menos 0,707 es el seno de 225 grados en realidad 225 grados después de restarle todo este ángulo de 180 grados nos da 45 grados este vector divide a este cuadrante en dos partes iguales hay 45 grados acá y 45 grados acá el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados entonces el resultado va a ser también menos 1 miren hacia abajo la componente en griega es menos 1 la componente en griega del vector de la fuerza 4 la componente en griega es también menos 1 ¿ya? ¿han entendido jóvenes como se hallan las fuerzas componentes de cada de cada una de las fuerzas es siempre mejor es siempre recomendable medir el ángulo desde el eje x positivo hasta esa hasta esa fuerza para que el resultado nos dé incluso el signo ¿ya? el signo de esa componente para realizar las sumatorias en cada eje ¿ya? entonces yo les dejo ustedes hagan ahorita el cálculo de determinar la fuerza componente en x del vector 3 y la fuerza componente en y del vector 3 vayan calculando ahorita y continuamos con la resolución de este ejercicio ¿listo? ya entonces ustedes van a observar acá ustedes van a hacer los cálculos y van a darse cuenta que la fuerza 3 sobre el eje x vale menos 1 y la fuerza 3 sobre el eje y vale 2 ese resultado les tiene que salir vale menos 1 y la fuerza 3 sobre el eje y vale 2 ya con todo ese cálculo ya habríamos nosotros hallado las componentes de cada fuerza sobre los ejes x e y y hemos hallado las componentes rectangulares ¿listo? el siguiente paso el siguiente paso es sumar las componentes para hallar para hallar la resultante sobre eje x y sobre eje y a ver sobre eje x vamos a tener la resultante sobre el eje x la resultante sobre el eje x va a ser igual a la sumatoria voy a insertar el símbolo de sumatoria sumatoria de las fuerzas fuerzas y sobre el eje x ¿qué representa esa letrita y? significa todas las fuerzas desde la 1 hasta la 4 fuerza 1 sobre el eje x más la fuerza 2 sobre el eje x más la fuerza 3 sobre el eje x más la fuerza 4 sobre el eje x todo eso significa este símbolo sumatoria de fuerzas y sobre el eje x y significa todos los subíndices 1 2 3 y 4 entonces eso no va a ser nada más que va a ser lo siguiente resultante sobre el eje x la resultante sobre el eje x va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas entonces fuerza 1 sobre el eje x más la fuerza 2 sobre el eje x más la fuerza 3 sobre el eje x más la fuerza 4 sobre el eje x y las copiamos todas esas fuerzas con su símbolo listo entonces la fuerza 1 sobre el eje x cuánto mide 1 más la fuerza 2 sobre el eje x mide 2 más la fuerza 3 sobre el eje x mide menos 1 entonces como ya puse más le pongo su signo menos 1 entre paréntesis más la fuerza 4 sobre el eje x otra vez menos 1 menos 1 listo y el resultado es 1 más 2 es 3 menos 1 es 3 menos 2 eso nos da como resultado simplemente 1 simplemente 1 es decir que la fuerza resultante sobre el eje x vale 1 y hemos hallado las resultantes sobre el eje x ahora vamos a hallar las resultantes sobre el eje y y se realiza de manera similar bien sobre el eje y vamos a sumar y hallar las resultantes sobre el eje y como se hace se realiza la sumatoria de todas las fuerzas sobre el eje y entonces la resultante sobre el eje y va a ser igual a la suma de la fuerza 1 sobre el eje y la fuerza 1 sobre el eje y más la fuerza 2 sobre el eje y más la fuerza 3 sobre el eje y más la fuerza 4 sobre el eje y entonces la resultante sobre el eje y va a ser reemplacemos los números fuerza 1 sobre el eje y es 0 más fuerza 2 sobre el eje y es menos 1 entonces lo colocamos dentro de paréntesis más la fuerza 3 sobre el eje y vale 2 más la fuerza 3 digo la fuerza 4 sobre el eje y es menos 1 entonces entre paréntesis el resultado es menos 1 más 2 menos 1 es 0 ¿listo? entonces la resultante sobre el eje y vale 0 ¿listo jóvenes? ¿qué nos dice esto? ¿qué nos dice esto? que la fuerza resultante va a estar solamente sobre el eje x para representar la fuerza para representar la fuerza mediante sus coordenadas polares lo que tenemos que hallar es el módulo de la fuerza y el ángulo de inclinación para el módulo la resultante va a ser igual que es que viene aquí en la ecuación resultante resultante igual a raíz cuadrada de la resultante sobre el eje x al cuadrado la resultante sobre el eje x pero eso elevado al cuadrado más la resultante sobre el eje y elevado al cuadrado ahí está entonces entonces la fuerza resultante va a ser igual a raíz de 1 al cuadrado raíz de 1 al cuadrado es simplemente 1 el módulo de la resultante es 1 el ángulo de inclinación el ángulo de inclinación es cateto opuesto entre cateto adyacente la resultante va a estar acá el opuesto es y el adyacente es x ¿listo? entonces vamos a decir tangente 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 del ángulo tita tangente del ángulo tita es igual a un componente sobre el eje y dividido entre componente en el eje x entre componentes en el eje x ¿ya? entonces tangente del tita igual a la gente del tita componente en el eje y es 0 y componente en el eje x es 1 0 entre 1 es 0 nada más es igual a 0 tangente del tita es 0 sacamos la tangente a la menos 1 de 0 y nos va a dar el ángulo ¿ya? entonces aplicamos tangente a la menos 1 que reaccione un poquito que reaccione un poquito el powerpoint ya ahí ahí está entonces sacamos tangente a la menos 1 se va a anular y vamos a tener que tita es igual a tangente a la menos 1 de este ángulo recuerda ¿no es cierto? aplicamos tangente a la menos 1 a ambos miembros en este lado desaparece la tangente y nos quedaría simplemente tita igual a tangente a la menos 1 de 0 por favor estoy tratando que entramos a la fila entonces para hallar el módulo del vector R hemos sacado raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes y hemos hallado que el módulo del vector resultante es 1 y el ángulo estamos sacándolo tangente a la menos 1 de 0 grados y decimos que el ángulo de inclinación va a ser y ahorita les muestro con la calculadora ¿ya? limpiamos toda la calculadora 0 grados y ahora no hay tangente a la menos 1 pero a veces hay este botoncito secunda o shift entonces tangente a la menos 1 de 0 es igual a 0 grados ¿ya? tangente a la menos 1 de 0 es 0 grados el ángulo de inclinación es 0 grados por lo tanto la resultante está acá ¿ya? esta misma va a ser la resultante lo veamos jóvenes lo veamos lo veamos acá ¿listo? ya hemos resuelto analíticamente hemos hallado que el vector r entonces el vector r es igual a 1 y 0 grados y está escrito en coordenadas polares y ese es el resultado ahora permítanme se me han movido los cuadritos ahí están las componentes del vector 1 las componentes del vector 2 las componentes del vector 3 las componentes del vector 4 y finalmente tenemos las componentes del las componentes del vector resultante y el resultado final es el vector resultante expresado en coordenadas polares ¿ya? lo último que tenemos que hacer es hallar esa solución pero gráficamente ya habíamos representado los vectores nosotros para sumar vectores miren dijimos partimos del primer vector y en la cabeza de ese primer vector colocamos la cola del segundo vector entonces agarro el segundo vector lo copio lo pego y ahí está en la cabeza del primer vector pero para distinguirlo yo le voy a poner punteado ¿ya? para que se den cuenta que es la paralela del vector F2 en la cabeza de ese vector F2 voy a colocar al vector F3 entonces copio ese vector lo traslado y lo pongo con línea punteada para que nos demos cuenta que es la paralela del vector y estamos haciendo eso para hallar al vector resultante F4 y entonces miren al final de la cabeza del vector fuerza 1 he puesto el vector fuerza 2 pero su paralela al final de ese al final de la cabeza de la flecha he puesto al vector F3 pero su paralela y ahora al final de ese vector voy a colocar el vector paralelo del vector F4 pero su paralela ahí está finalmente desde el inicio hasta donde termina ese último vector está el vector resultante entonces voy a trazar un vector que va desde el inicio hasta esa punta y le voy a cambiar el color de que color lo hacemos ahorita voy a escoger pero voy a escoger que sea así de grueso y el color ese está bien este 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 miren el vector resultante parte desde el origen hasta la cabeza de donde cerramos este es el método del polígono para hallar la suma de vectores es decir la resultante gráficamente trazamos un vector y en la cabeza de esa flecha trazamos la paralela del segundo vector donde termina ese trazamos la paralela del tercer vector donde termina ese trazamos la paralela del último vector y unimos desde el inicio del primer vector desde donde estaban todas las fuentes las concurrentes desde el origen hasta donde terminó la cabeza de la última flecha del vector que hemos trazado y este de aquí jóvenes es el vector resultante módulo 1 y dirección sobre el eje x es decir cero grados de inclinación ese sería un ejercicio completo sería un ejercicio completo de hallar fuerzas resultantes de un sistema de fuerzas concurrentes ya el video lo voy a pasar enseguida ahora de este tema ya hemos visto el cálculo de los momentos para determinar si hay equilibrio rotativo o no y también mediante la suma de las fuerzas concurrentes nosotros determinamos si hay equilibrio traslacional o no ya todo este procedimiento fíjense como lo hemos hecho para hallar la fuerza resultante hemos graficado primero cada fuerza la hemos representado en nuestro sistema de coordenadas rectangulares la hemos representado después hemos hallado las componentes de cada vector fuerza ahí están las componentes de cada vector fuerza después como un segundo paso hemos sumado las componentes para hallar las resultantes sobre el eje x las resultantes sobre el eje y y después hemos hallado el módulo de la fuerza resultante y el ángulo de inclinación de esa fuerza resultante ya acá está nuestra fuerza resultante expresada como su módulo el tamaño y el ángulo de inclinación dice 1 y 0 grados 0 grados dice avanza hacia aquí esta línea amarilla es el vector resultante gráficamente ¿cómo lo hacemos? escogemos el vector 1 este azulito el azulito de ahí abajo y donde termina la cabeza de la flecha de ese vector 1 colocamos una paralela del vector F2 con el mismo módulo es decir con el mismo tamaño donde termina esa flechita dibujamos una paralela al vector F3 de la fuerza 3 donde termina esa cabeza de la paralela del vector F3 trazamos una paralela al vector F4 ¿ya? y ahora sí como es el último vector trazamos una línea desde el inicio desde donde estaban concurrentes todas esas fuerzas hasta donde terminó y ese es el vector resultante hallado en un solo paso gracias al método del polígono por eso yo les recomiendo el método del polígono jóvenes solo hay que trasladar paralelas de los vectores y trazamos una recta desde el inicio del primer vector hasta el final del último vector y esta es nuestra fuerza resultante no tiene componente sobre el eje Y solo tiene componente sobre el eje X esa es nuestra fuerza resultante y la voy a escribir con un color más amarillo ¿ya? entonces así se resuelven estos ejercicios para que practiquen ustedes para el tema les voy a dejar esta tarea voy a dejar esta tarea del tema 3 para todos estos 10 ejercicios ustedes tienen que hallar la fuerza resultante y como resultado analizan y me dicen si hay equilibrio estático o no cuando hay equilibrio estático cuando la sumatoria de las fuerzas es C cada uno de los ejercicios lo resuelven gráficamente y analíticamente gráficamente ya saben cómo resolver van uniendo todas las fuerzas sus paralelas hasta trazar unas resultantes desde el inicio del primer vector hasta el fin del último vector esa es su resultante de forma analítica significa que tienen que hacer estos cálculos lo que yo calculé aquí tienen que hacerlo ustedes ¿listo jóvenes? ¿han entendido jóvenes? ¿tienen alguna duda o alguna consulta? pueden sacarle captura a esta diapositiva de todos modos yo todo este tema se los voy a cargar en la tarde para que puedan estudiar ¿ya? ¿tienen alguna duda o consulta jóvenes? una duda sobre la investigación ¿no? ¿ya? ¿sí? el documento PDF que está ahí tiene las anotaciones de esa clase ¿ya? ¿quieren que se los suba sin ninguna anotación? sí para poder imprimir perfecto se los voy a subir entonces y les voy a avisar en el grupo de WhatsApp que ya está ¿listo? ¿alguna otra duda jóvenes? ¿han logrado entender todo lo de la investigación? ¿han ido sacando fotos? ¿han ido sacando las lecturas de cada día a la misma hora? disculpe eso de la investigación tenemos que hacerlo a mano escrito o podemos hacerlo en la computadora las preguntas no me gustaría que lo hagan a mano se lo pueden imprimir el formulario lo pueden imprimir el formato pero quiero que ustedes lo hagan a mano no se acostumbren ya a dejar de escribir a mano porque si no cuando salgan de la U van a tener la letra peor que de los médicos que no se entiende nada ¿no ves? entonces acostúmbrense a hacer a mano con bonita letra no es mucho así que esfuércense para escribir bonito unas cuatro partes ¿listo? les voy a contar les voy a contar